Hola, somos París, París Music. Les queremos mandar un fuerte abrazo a la gente de Honor Limpio y a toda su audiencia. Les contamos que el viernes vamos a estar presentando nuestra nueva canción que se llama Lo que hace mal y la vamos a estar presentando ahí en Honor Limpio. Nos vamos a Perú y México ahora en breve y a la vuelta esperamos estar por ahí por Santa Fe. Nos vemos pronto, un abrazo. Chau. Un abrazo.